¡Baila, baila! Y nuevamente, con mi carnal, el inconfundible Chato Gualvez En mixte capa guerrero, y en Queens, Nueva York Al tocar tus manos, tu sueño despertaba De esos labios rojos, esta linda mirada De a poco me robaba, de a poco me robaba Toditita mi alma Estoy muerto en vida, mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mí, todo borraste Tú me cautivaste, tú me cautivaste Loco, me dejaste Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Que encuentro en Nueva York La ferechita sonidera Y la organización inconfundible de Nueva York ¡Guaya sabor! Los piratas Los piratas De Tony May Ojalá, mi verdad El famosísimo Colorado Desde Cuba, Libres, Guerrero Y toda la organización inconfundible de Nueva York Al tocar tus manos, tu sueño despertaba De esos labios rojos, esa linda mirada De a poco me robaba, de a poco me robaba Toditita mi alma Estoy muerto en vida, mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mí, todo borraste Tú me cautivaste, tú me cautivaste Loco, me dejaste Dime dónde estás Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad